Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue el orgullo O a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez o hacía falta solo Por favor detente amor No sé vivir si no es contigo No sé vivir si no es contigo No sé No tengo el valor Desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien va a ser peor Como olvidar ese mirar de su lado Que era amor No sé vivir si no es contigo 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 No sé No sé No sé No sé No sé No sé ni quién soy No sé ni quién soy No tengo el valor No sé 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 Gracias.